¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast legal en USA que lo transmitimos semanalmente aquí en esta plataforma especial y tengo nuevamente al abogado Eduardo Soto tomándonos un cafecito aquí abogado ¿Cómo se encuentra a esta hora? Súper bien. Súper bien, estamos contentísimos de poder saludar a toda nuestra inmensa audiencia hemos recibido bastantes respuestas de este podcast abogado mucha gente comentando felicitándolo verdad y haciendo muchas preguntas que poco a poco vamos a ir tocando en estos podcasts y que por su experiencia de más de 33 años de abogado sé que tiene una respuesta para cada uno en este podcast pues hablamos de bastante información y además tocamos temas muy interesantes como el que vamos a tocar hoy así que no se mueva abogado por su experiencia de más de 33 años cuéntenos las leyes de inmigración aquí en Estados Unidos cambian de la noche a la mañana y esto para esperanza de muchos inmigrantes que en este momento están desesperados que se aprueba una reforma migratoria que no pero háblenos acerca de la famosa ley que legalizó a muchísimas miles de personas la famosa leyes de Ronald Reagan, háblenos un poquito de eso Bueno, fue lo que llaman y gracias por estar conmigo hoy y por haberme invitado acá contigo Ronald Reagan cuando era presidente decidió desarrollar lo que llaman amnestía Correcto Es una ley que sale en el año 1985 y permitió a cualquier persona que se encontraba en los Estados Unidos desde el primero de enero 1982 hacia atrás, tiene que haber llegado antes del primero de enero 1982 le daban un camino directo primero con residencia temporal y posteriormente con la permanente hacia la residencia permanente en este país Es correcto, abogado y recientemente hay una gran noticia, impactante por cierto y es todos los que participaron en el programa MPP ¿Quiénes realmente son los beneficiados, abogado? Y quiero que nos dé esa buena noticia para todos esos inmigrantes en este momento Es correcto, hay una ley nueva que permite a los miembros del MPP que se encuentran en Estados Unidos acceso directo a un parol que les va a permitir obviamente acceder y hacerse residente en los Estados Unidos y para la comunidad cubana obviamente por la ley de ajuste cubano Pero bueno, podemos utilizar el ejemplo del MPP para demostrar cómo las leyes pueden cambiar de un día a otro Cuando sale el MPP, eso se llama en inglés Remain in Mexico O sea, era un programa que inicia y empieza con el ex presidente Donald Trump Y cuando sale el MPP, empezaron a devolver a las personas que se presentaban en la frontera Primero los pasaban para dentro de los Estados Unidos, pasaban 3-4 días detenidos Y después de procesarlos, los devolvían al país de México a esperar audiencias en la frontera Bajo de Carpa, con un sol tremendo, sin acceso básicamente a un abogado A minutos de atención, si no segundos Y fue una tragedia Debido a la realidad de esa ley y lo que imponía a las personas La injusticia que impuso a miles y miles y miles de personas Empezó litigio en contra del programa Esto por parte mayormente del Partido Demócrata En su inicio, desde un principio Tanto así que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos Volvió a bajar Entró presidente Biden como presidente Prometió eliminarla En su primer año de ser presidente La eliminó Pero entonces hubo demanda ahora del Partido Republicana Teniendo presidente demócrata Para mantener el MPP Hubo unas peleas tremendas Volvió a subir el escalón De litigio federal Cree que puede hacer una contienda ahí política Más que todo Pero eso muestra De que las cosas pueden cambiar Inesperadamente Exacto Miramos a la situación Y el ejemplo de DACA DACA es la ley que permite a los niños Que llegaron a Estados Unidos Con menos de 15 años de edad Que empezó en el año 2012 Desde que ella empezó Estamos en el 23 Ya nueve Perdón, 11 años después Y DACA no descansa El litigio en contra de ella No descansa So, ¿cuál es el mensaje? Ok Que manda estos cambios De que uno no debe esperar la esperanza Exacto Ok Porque la ley de inmigración Está cambiando constantemente Mira Si no es el Congreso Exacto Que pase una ley Es litigio Y su precedente que ella establece legal Que cambia la ley Así que uno siempre Tiene que estar Contactando Y mirando Podcasts como este Y mirando Diferentes fuentes de información Medios sociales Etcétera Porque si no Puede pasar una ley Lo puede beneficiar Sacar de la oscuridad Y usted Ni siquiera lo sabe El otro día Cuando sale esta ley Del MPP Sí Y el derecho de acceder ahora A un parol Y al fin Al fin Hacerse residente En este país Salió un artículo pequeño Que yo lo vi En el internet Soy yo Abogado La trayectoria Que se puede O sea El impacto Porque eso ¿A cuántas más o menos Personas Cree usted Según la estadística Abogado ¿Cuántas personas Considera usted Y qué nacionalidades Específicamente? Bueno En el MPP Venezolanos Diferentes nacionalidades Odeleños Creo también Y había grupos enormes De diferentes nacionalidades Pero ¿A dónde yo voy Con este mensaje? Exacto El de por qué es importante Y no perder la esperanza Porque cuando sale esta ley Sale un artículo pequeño Y me llega a mí Y yo soy persona Dedicada exclusivamente A la práctica A mí me consta Y estoy leyendo Todos los días Y de repente veo Un artículo Que me llega Por correo electrónico Y me dice MPP Parol Lo empiezo a leer Inclusive Lo busqué Durante una semana Con mi equipo aquí En la oficina Y no dábamos nosotros Con el contenido La base Y a quién Aplicaba esta ley nueva Hasta que al fin Casi dos semanas Después Una semana y media Dimos con el artículo Verdadera El fundamental Y pudimos hablar Y estamos hablando De eso hoy día Y esta ley nueva De nuevo permite Al miembro Del MPP Sea Que lo ya Tenga orden De deportación Sea que lo ya Se encuentra En proceso De deportación Sea que lo ya Entró antes O después De su proceso En la frontera Porque mucha gente Mucha gente Que tenían audiencia En la frontera Evadieron ir A la frontera Porque los atracaban Los mataban Los violaban Los secuestraban Esa es la realidad Y entonces por eso Miles y miles De personas Cruzaron De forma Indocumentada Se encuentran En los Estados Unidos Están en medio De un letigio O ya tienen Orden de deportación Y esta ley Les da Una luz Ok Que sale del cielo Y les abre el camino Hacia la residencia Ahora bien Abogado Que consejo Le da A todas esas personas Que pasaron Esa difícil situación Búscanse Asesoramiento Si quieren Mi oficina O quienes ellos quieran Pero buscan De asesoramiento ¿Por qué? Porque una cosa Es tener el parón Bien Tienes el parón Pero ¿Qué vas a hacer ahora? Tienes orden de deportación Ahora tienes que mover A reabrir Ese orden de deportación Cosa que puede Demorarse meses Si no Un año Es correcto Después estando en proceso Que usted abrió Estás en proceso De deportación De nuevo Hay que volver a cerrarla Permanentemente Sin el orden de deportación Pero ¿Cuál es el problema Que hay aquí en todo esto? Lamentablemente El elemento humana La discriminación Que hay Debido a que hay Humanos envueltos Son oficiales De inmigración Son jueces De inmigración Aunque está Esta ley Va a haber resistencia Va a haber personas Que no quieren cooperar Y van a decir No, esa ley No aplica Esa ley Usted no tiene derecho A un parón Y van a tener Que buscar a alguien Que está dispuesto Si es necesario Demandar al gobierno En las cortes federales Para forzar Sus derechos Así es Abogado Eduardo Soto Este es Prácticamente El 2024 Un año político A su manera de ver ¿Cree que puede haber Una reforma migratoria Con todos estos Congresistas Sometiendo Proyectos de ley En referencia A inmigración? Mi contesta Es sí Yo creo que viene Una reforma Viene porque Hay tanto problema En la frontera Así es Con miles y miles Y la cantidad Que está pasando Adentro De forma Indocumentada Procesados Muchos Procesados Por el gobierno Y puestos en libertad Otros que crucen Sin ser detectados De que El partido republicano Y los conservadores De este país Saben que Tienen que Entrar en un acuerdo Con la izquierda Esto Para poder llegar A una reforma Inminatoria De que van A probablemente Sellar la frontera Con una extinción De la pared Es probable Es probable Sí Pero Los 30 millones Porque yo creo que Hay 30 millones De personas En este país Que son Indocumentados Van a recibir En mi opinión Un camino Hacia La ciudadanía De este país Yo iba a darle Otro ejemplo De cómo cambian Las leyes Si nosotros Vemos El I220A Ajá El I220A Hace aproximadamente Unos dos o tres años Atrás No me recuerdo La fecha exactamente Hubo una demanda Colectiva Como la que yo puse La semana pasada Para personas Que habían sido Negados Su residencia Por la ley De justicia cubana Teniendo el I220A Y siendo Esto no aceptada Como el tipo De parol Que permite Que uno Obtenga la residencia Por la ley De justicia cubana Hubo una demanda Colectiva Que resultó En un arreglo Donde el gobierno Americano dijo Que lo aceptamos Esto El I220A Si es Algo que les permite Hacerse residentes Por la ley De justicia cubana Pero el problema Fue que la clase Que apoyó Esta demanda Porque fue una demanda Colectiva Tenía parámetros Y esos parámetros Tenían Dentro de ella Habían parámetros Temporales O sea que Solamente cubrió Cierta fecha Hasta cierta fecha Entonces Toda esa gente Cubiertos bajo De esas fechas Cubanos Después Pudieron reabrir Sus negaciones Porque eran Para los que habían sido Negados Y les permitieron Reabrir sus procesos De residencia Y hacerse residentes Pero de repente Después de que habían Cedido esto Vuelven a la postura De que hay Duda Si es Un parol Que permite La residencia O no Tanto así Que Hace dos meses Atrás La junta De apelación Administrativa Falla Y dice Hey El IDO 20A No es el tiempo Que permite La residencia Por un lado UCIS Después de una demanda Cede Y abre Y permite Residencia A los que tienen El IDO 20A Y dos años después Están diciendo Que no No lo es Y entonces Debido a todo eso Y todos esos cambios Y no para Yo hace dos semanas Atrás Hace una semana Atrás Puso una demanda Colectiva Al igual Esto argumentando De que Personas que habían Sido negados Su residencia Por tener El IDO 20A Por UCIS Tienen derecho De esto Al reabrir Su proceso Negada Y hacerse residente En este país Por supuesto Y es uno de los Pocos abogados Que demanda Verdad Abogado Usted siempre está encima Demandando a inmigración Porque se aplique La justicia Realmente El problema está En que Lamentablemente En mi opinión En más de 30 años De ser abogado Hay personas Que trabajan Bajo del mando De inmigración Yo así Allá Y el departamento De seguridad Del hogar Que no tienen Buenas intenciones Exacto No todos Hay muchos Hay muchos Que son muy buenos Personas decentes Correctos Entienden Cuál es su Deber Pero hay otros Que lamentablemente Les encanta Hacer la vida Imposible A los inmigrantes Entonces Para eso Estamos nosotros Los abogados Por supuesto El abogado Eduardo Soto Y no solamente Este caso El MPP Aquí se Daca En la ley De Dakara Correcto Y por supuesto Para la gente Que nos ve Fuera De Estados Unidos Sabemos que tenemos Bastante audiencia Que nos ven En Centroamérica En Colombia Bueno Suramérica España Y otros lados Empresarios Los abogados Que por razones Políticas Están presentando Un plan B Para venir a invertir A los Estados Unidos ¿Qué les diría A ellos en este momento Abogado? Que hay programas Que existen Que permiten A la persona Normal Común y corriente Que ha sudado un poco Su pellejo en la vida Para llegar a donde han llegado Que les va a permitir Como llegar acá Hay un mito allá afuera Y ese mito es De que uno tiene que tener Millones de dólares Para poder invertir Y vivir acá En Estados Unidos Y no hay algo Más lejos de la verdad Que ese mito Correcto Uno con demostrar Que lo ya invierta acá Esto aproximadamente 60 mil dólares Entre lo que es El contrato de alquiler Ajá El plan de negocios El contrato del abogado El inventario Préstimos, etc Todo eso suma A la cantidad Todo eso suma A esa cantidad Por ejemplo Comprar dos vehículos Para la empresa Comprar materiales Para la empresa Computadoras Ajá Todo eso Vivienda Lo que paga Al abogado Inventario Todo Sí O sea Una persona Realmente Sí Con unos 20 mil dólares En efectivo Guau Puede lograr Esto Abrir negocio acá Claro Combinado con eso Tienes que tener Un contrato de alquiler Pero que pasa Vamos a decir Que hipotéticamente El contrato de alquiler Son de unos 4 o 5 mil dólares Al mes Sí Estamos hablando De unos 50 o 60 mil dólares Al año ¿No? Multiplicado por dos De los 12 meses que hay Pero uno tiene que dar ¿Qué? Para que le den la llave Tiene que darle No Tiene que dar Primer mes Segundo mes Y fondo El mes en fondo Entonces Estás pagando Tres meses De los 12 meses Para que le den la llave ¿Ok? Sin embargo Esos 60 mil dólares Al año Es considerado De que ha arriesgado 60 mil Pero tuvo que sacar De su bolsillo Unos 15 mil dólares Wow Y vamos a tocar En próximos podcasts Las visas de inversión Abogado ¿Qué le parece? Y en profundidad Y por supuesto El tiempo se nos va Tan rápido Abogado Mire El cafecito Tan delicioso Gracias Gracias Planes de reunificación Para Honduras Ok Colombia Nicaragua Cubanos Venezolanos Patrocinios Para los cubanos Venezolanos Nicaragüenses Ecuador Ya fue incluido Exacto En nuestros programas Hay muchas cosas Que uno puede hacer Para Muchas cosas Para los inmigrantes Como siempre abogado Usted tiene un corazón Grandísimo Para nuestra comunidad Latinoamericana Muchas gracias Por estar aquí En el podcast Legal en USA Recuerde Lo transmitimos Semanalmente Los viernes Muchas gracias Escríbanos por ahí Su pregunta Etcétera Abajo de la descripción Va a encontrar Un link Donde hace sus preguntas Así que Gracias a la producción De Andrés Soto Adriana Luis Roche Y aquí el ruso Dmitry Exacto Aquí En casa En el podcast Legal en USA Y aquí el ruso Y aquí el ruso